Así es, esta sería la tercera temporada que Mutual de las Comunidades pone a disposición de los interesados, sean socios o no, de cinco inmuebles, que se compone de terreno y de la casa habitación. Bueno, ya se dio a conocer a través de las redes sociales el día de ayer, ya tenemos consultas, a partir de este momento ya estamos dando turnos, todas aquellas personas interesadas, a partir del 18 de abril, día lunes, ya se están dando los turnos para que vengan con la documentación necesaria para presentarla y después se hará un análisis crediticio, como se ha hecho en las otras oportunidades. Bien, entonces son cinco viviendas a entregar cuando, en agosto, septiembre? No, está programado alrededor del 6 de mayo aproximadamente, porque se están haciendo los últimos, la última parte que es la pintura, bueno, entonces sí, estamos muy pronto a que se haga la entrega de las viviendas, que ya está listo para que se muden a vivir en las mismas. Son las características de las viviendas igual que las dos ediciones anteriores. Bueno, y ya estoy diciendo, y ya lo tenés en mano, a los requisitos, ¿no? Para ser parte de la confirmación ya de la entrevista seguramente que va a ser aquí desde abril, ¿no? Porque digo, si no reunís los requisitos en abril, no vas a entrar en esa etapa a lo mejor ya de una entrevista. Claro, los requisitos son la mayoría semejantes a las ediciones anteriores, salvo los montos con los cuales hay que integrar de un primer momento, y lo que se pide como requisito también, los ingresos. En lo que se refiere a los requisitos para poder calificar es no tener un inmueble aquí en Generaldeza, una casa habitación, no tener un terreno, ni aquí ni en otro lugar, ser mayor de edad, sea socio o no, no importa porque después se puede asociar. Y bueno, lógicamente en esta edición se pide que los ingresos sean de un millón doscientos mil pesos de bolsillo. Y la entrega inicial va a ser de quince millones de pesos. Se pueden sumar ingresos, ¿sí? Ya sea porque fueran cónyuges o que estuvieran en convivencia, pero uno de ellos sí debe tener esos ingresos. Uno de ellos tiene que ganar un millón. Exacto, un millón doscientos mil pesos, Diego. Bien, perfecto. Y la entrega esa se haría cuando comienzo ya a habitarla la casa, ¿no? Días antes. Bueno, está previsto que entre aproximadamente veinte días posteriores a la adjudicación, se debe hacer la entrega de esos quince millones de pesos. Allí se liquida el préstamo, se hace la entrega y aproximadamente una o dos semanas después ya se pueden entrar a residir en la casa, a vivir, a mudarse. ¿Y la cuota de cuántas son? Todavía no tenemos. ¿Por qué? Porque la cuota se saca a través del valor total de lo que es el terreno más la construcción. Y todavía se están sacando los últimos números porque se están haciendo cosas en la casa. Todavía no te puedo decir cuánto es la cuota. ¿Pero la entrega ya está confirmada? La entrega está confirmada de esos quince millones de pesos. Bien. ¿Que esos quince millones también se puede tomar un crédito aquí en la mutual, no? ¿O no? Siempre que la relación cuota e ingreso de él, sí. Bien. Claro. Bien. ¿Algo más? ¿Algún requisito más? Bueno, tener en cuenta lo siguiente. Son cinco inmuebles, ¿sí? Lo que la mutual pone a disposición de los interesados. Entonces, esto se analiza como un préstamo, ¿sí? Y puede haber más de esa cantidad de personas que califiquen, con lo cual se va a ir a un sorteo ante escribano público. Siempre tengo yo la consulta, bueno, vendo este bien que tengo para juntar este dinero y puede llegar el caso de que califiquen el préstamo, tengo el dinero, pero al último dependemos de un sorteo. ¿En el caso de ser más de cinco? Sí. El sorteo siempre se hace, Diego, ¿sí? Por si hay cinco, por ejemplo. Sí, sí, porque se sortea el inmueble para esta y estas personas. Ah, siempre se va a tener. Sí. Porque si hay cinco que califican. Cinco que califican y diez no que no, sería casi como que directo. Claro, pero a determinado calificado se le da determinado inmueble por sorteo. No va a ser por elección, yo quiero este inmueble. No, se sortea. Ah, bueno, la ubicación. La ubicación, exacto. Bien, bien. Exacto. Pero se cree que va a haber más de cinco, ¿no? Porque digo, los requisitos ya están expuestos en la página. Sí. ¿Y ha habido muchas consultas de ayer a hoy? Sí, tenemos más del doble de la cantidad que hay en inmueble. Sí, sí. Y además ya hemos dado esa cantidad de turnos. Bien. O sea, la persona que tiene que ser de general de esa, ¿no hace falta que sea nativa o residente? Sí, residencia, demostrar residencia al menos de un año aquí en general de esa. Y si fueran dos los solicitantes, por lo menos uno de ellos que tuviera esa residencia. ¿De esas cinco viviendas, una no queda para la mutual, para algún empleado, o son las cinco que van enteras para sorteo? No, las cinco van para sorteo. Bien. Bueno, Rodolfo, ¿algo más para decir? No, como todos los años, bueno, esperamos y la mutual les desea a todos que, además de que la parte, porque acá pesa también la parte económica, los ingresos, los intereses de cada uno, esas ilusiones que tengan, les deseamos la mejor de la suerte para todos. Bárbaro. Entonces, ¿sacan turno en estos días? En estos días, a través de los teléfonos de la mutual. ¿Los papeles cuándo se presentan? El día que se le da el turno a la hora esa, se trae la documentación. Bien. Y después, ¿hay un análisis de cuántos días? Aproximadamente entre los próximos diez días, porque los turnos se están dando desde el 18 de marzo hasta la última semana después de Semana Santa, que es el 5 de abril, ¿sí? Bien. Entonces, posterior y ello, ponele una semana más después, están todos los resultados de los préstamos. Que la mutual le va a informar a cada socio, lógicamente. Bárbaro. ¿Tiene que ser socio de la mutual también? No necesariamente, porque si no sos socio y salís aprobado en el préstamo, se te asocia. Bien. ¿Algo más, Rodolfo? Nada más. Nada más. Eso. ¿En el mismo loteo está comunicada, no? Sí, en el mismo loteo donde se han hecho las otras... ¿Cómo se va a llamar ese barrio, Rodolfo? Todavía no tengo conocimiento de eso. Bárbaro. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Diego. Rodolfo, de Mutual. Los turnos van a ser desde el 18 de marzo en adelante hasta los primeros días de abril. Y me decís que el sorteo va a ser ¿cuándo? Entre el día 17 o el 18. No está muy definido todavía. ¿Sorteo lo van a ser? No sé si será aquí en la Mutual o en otro lugar. Todavía no está definido. Bárbaro. Pero a partir de ese día, la persona que haya sido adjudicada, bueno, ya va a tener la certeza de que tiene su casa y va a tener esos 20 días para depositar ese monto que pide la Mutual. Bárbaro. Entonces, entre el 17 y 18 de abril sería el sorteo. Y se va a dar a conocer, lógicamente, por las redes sociales, además de darle a conocer a cada uno de los socios de manera personal.